Aquí estamos viendo a los jugadores del Cope Knight Club viendo a su próximo rival para la próxima fecha Aquí están todos atentos viendo el partido de fútbol Saludos a los próximos finalistas ya están esperando el próximo el próximo equipo alguno de esos dos va a ser el rival de Cope Knight Club para el próximo juego la gran final aquí tenemos al expulsado también de este encuentro el que no quiere a jugar un saludo para la cámara eche la ola ya un saludo para Nico Nico están entretenidos allá las dos dos viejas que nos vamos a ver aquí están atentos mirando al próximo rival y aquí vemos que están llegando las bebidas embriagantes para festejar su pase a la final la grabamos en YouTube están los bebidas embriagantes para festejar para festejar para festejar esta vez la grabamos en la grabamos en obviamente y a la grabamos en la grabamos